Y verá más este delicioso cheesecake exquisito, queda fabuloso y espero que lo pruebes porque te va a encantar. Y para preparar este delicioso cheesecake de vainilla y zanahoria tenemos los huevos a la licuadora, un cuarto de taza de leche al aire, media taza de zanahoria rallada, Tengo una cucharada y media de polvo de flan, cuatro sobrecitos de stevia, jugo de dos limones, y tengo una barra de queso crema, bajo en grasa o entera, y esto lo llevamos a licuar. Licuamos. Agrego una taza de leche en polvo, ya sea baja en grasa, leche de soya, leche entera, que sea en polvo, y licuamos de nuevo. Y con la ayuda de una espátula bajamos la leche para seguir licuando. Y bien aquí tengo un molde que mide 17 centímetros de diámetro, por nueve de alto, cual le puse un papel de aluminio de lado brillante, le unté con mantequilla o aceite de coco y vamos a agregar nuestra mezcla. Y si tienes chocolate de cobertura, puedes agregar unos bodoquitos, a nuestro delicioso cheesecake, a nuestro postre, que le va correcto. Y eso es a tu gusto. Al cual se parece ir a 180 de 25 a 30 minutos, y cuando veas que esté esponjoso, huele rico, introduzcas un palillo al centro y salga seco, significará que ya está. Sale húmedo, pero sin mezcla. Puede salir húmedo, pero sin nada de mezcla, y significará que ya está. Aquí tenemos mi horno precalentado durante 15 minutos, lo introduzco. Cierro y programo mi tiempo. Y perfectamente. Y bueno, aquí lo tenemos. Ya lo despegué de los lados, está un poco tibio. Y vamos a sacarlo del molde. Y le vamos a quitar el papel de aluminio por encima. Ve nada más que rico se ve. Y te voy a dejar un frosting al cual te voy a dejar un enlace directo. Ve nada más que delicia de frosting. ¿Sí? Y es muy bajo en carbohidratos. Y bien, vamos a hacerle la figura que queramos, la forma que quisiéramos, sin ningún problema. Vamos a ir esparciendo. Está cremosito y delicioso con un toque al limón, que queda fabuloso con pocos ingredientes. Y bueno, vamos a decorar con un poco de chocolate que tengo, esparciéndolo para que se vea súper apetitoso nuestro delicioso cheesecake de zanahoria y vainilla. Y muy bien. Y lo vamos a partir esta delicia de cheesecake. Y bueno, aquí ya corté mi cheesecake. Vean nada más que deliciosa rebanada. Y espero que lo prepares y ahorita lo vamos a probar. Queda fabuloso. Y ve nada más que delicia. Y claro que lo vamos a probar este exquisitez. En esta ocasión tiene chocolate cobertura como base. Nuestra crema riquísima de limón baja en carbohidratos. Y vamos a probar este cheesecake delicioso. Totalmente exquisito y espero que sigas viendo mis videos. Y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas y más que son súper súper saludables. Espero lo prepares, está cremoso con un sabor espectacular. Espero lo hagas. Gracias y te veo en el siguiente video.